Mi madre no está bien, Bulbul. Me pidió que la ayudara a escapar. ¿Qué dijo mi sultana? Lo que oíste. Quiero escapar. Envía las noticias a Nasu. Necesito hablar con él. No hay lugar para el error. No quiero que nadie haga algo sin mi consentimiento. Como desee mi sultana. Ahora retírate. ¿A dónde va mi sultana? ¿A dónde va mi sultana? Mi sultana. Al fin despertaste. Me alegra verte bien. Gracias, Ala. Gracias. 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 Sultana, solo por esta noche. Tiene que volver a colocárselas durante el día. Nadie puede saberlo. Estoy agradecida. Por lo menos mi sueño no será interrumpido por el sonido de la cadena. Pediré que le aplique en un ungüento. Iskander, un día serás recompensado por esta amabilidad. Solo cumplo mi deber al servir a una sultana. Esté en el palacio o no lo esté. No importa. Usted siempre será una sultana donde quiera que esté. Por cierto, en caso de que quiera saber, el gran visir del Vish Pasha ha sido ejecutado. Según escuché, usted me salvó la vida, mi sultana. Le estoy agradecido. Fue una coincidencia que yo estuviera. Si llegaba más tarde, no hubiera funcionado. Pero él la intervino. Gracias a usted, estoy bien. Pero todavía puedo saborear el carbón. Si estuvieras casado, tu mujer se encargaría de ti y mejorarías antes con sus cuidados. No pienso en esos temas, mi sultana. Un genízaro no puede casarse. Pero ahora que ya no eres un genízaro, no hay obstáculo. Cierto. Será mejor que descanses. Pero antes una pregunta. El genízaro que cuida la torre de la doncella, ¿cómo se llama? Iskender. ¿Iskender? ¿Qué sucedió, mi sultana? ¿Hizo algo mal? No, no, no hizo nada malo. Pero él me ha estado acompañando el último tiempo. Me pregunto si puedo confiar en él. Confío en ese chico, Asiegas. Lo conozco bien. Prácticamente yo lo crié. Es un soldado fuerte, valiente y leal. ¿Es cierto lo que escuché? ¿De qué estás hablando? Lo que dicen acerca de mi madre, Dervish. ¿Qué quieres decir? Sabes muy bien a lo que me refiero. Dime lo que sabes, te escucho. No sé qué es lo que te habrán dicho. Pero yo también escuché rumores malintencionados sobre la sultana madre. Probablemente todo fuera obra de Dervish Pasha. No tengo ninguna duda en que la sultana madre es inocente. Discutiste ayer con ella. Te golpeó. Ahora esto y encima dices que es inocente. ¿Estás dudando? La conoces. Es tu madre, Ahmed. Desde que supe lo de Dervish he estado pensando. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le quitó la vida a mi padre? ¿Por qué mi madre guardó silencio aunque ella lo supiera? Pensé en todas las posibilidades. Pero nunca se me pasó por la cabeza esto. No es culpa de la sultana Handan. No puede ser. Ella no haría algo que pudiera deshonrarte o acabar con la dinastía. Quiero escuchar lo de ella, no de ti, Cosan. La miraré a los ojos. Y si me queda alguna duda. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Alá. Alá, misericordioso, perdona mis pecados. Extiende tus brazos y recibe. ¡Gracias! Mi sultana, esto es obra de la sultana Halime. Ella envió a Dilruba a hablar con el sultán. Sultana. ¿Mi sultana? Mi sultana, ¿dónde va? Mantente fuera de esto, Menekche. ¿Por qué lo hiciste? Se suponía que no se lo dirías. No le dije nada al sultán. Si no lo hiciste, entonces, ¿quién fue? Yo lo hice. Dilruba, ¿qué hiciste? ¿Desde cuándo decir la verdad es un crimen, madre? Dilruba, ¿cómo es posible que se esconda tal oscuridad bajo ese rostro inocente? Recuerda tu lugar, Kosem. Tú no puedes hablarme de esa manera. Dilruba. Ni tú, Halime, ni tu hija, Kosem volverá a pedirme ayuda. Ya no podrás volver a ver al príncipe Mustafa. Lo siento, no quería que pasara eso. Yo voy a entrar. Voy a entrar, no me importa nada, Jinet. Ella se encerró. La puerta está trabada. ¡Sultana, madre! ¡Sultana! ¡Por favor, no lo haga! ¡Sultana, madre! ¡Abre la puerta! ¡Sultana, abra! ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Hajid, ¿qué está pasando? Su majestad, la Sultana Madre se encerró. ¡No abre la puerta! ¡Madre, abre la puerta! ¡Madre! Ahmed. ¡Mi hijo! ¡Abre, abre la puerta ahora mismo! ¡Ábrela! ¡Madre, abre! ¡Abre! Perdóname. ¡Abre la puerta! ¡Abre! 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 ¡Corran! ¡Vamos, deprisa! ¿Qué está pasando? La Sultana Handan se encerró en sus aposentos. Lo deja que nadie entre. ¡Madre! 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 ¡Mi hijo! ¡Madre! 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 ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? ¡Llamen al médico! ¡Llámenlo ahora mismo! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre, no! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¡Mi hijo! ¡No! ¡Madre, por favor! ¡Madre, por favor! ¡Espera! ¡Espera! ¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Madre! ¡No me dejes! ¡No! ¿Dónde está el médico? ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Abre los ojos! Ahmed, no. ¡Madre, abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Ábrelos! ¡Ábrelos! ¡Madre! 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 ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre! ¡Ya me vio veneno! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz lo que hiciste, Zulfícan! ¡Madre! ¡Madre, despierta! ¡Despierta! ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Lamento a su perdida! ¡Lamento a nuestra perdida! ¡Ah! 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 ¡Ghazem! El gran vizir dervish fue ejecutado. Ahora la Sultana Handan se quitó la vida. Yo me pregunto, ¿quién es el miserable que está detrás de estas muertes inesperadas? Esas muertes no tienen nada que ver conmigo. Viendo lo que ha pasado últimamente, me cuesta creerlo. Puede creer lo que quiera Sultana, no me importa. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? La Sultana Madre ha fallecido. ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¡Ah! Se quitó la vida, Bulbul. ¿Quién? 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 ¡Gurbuzaga! ¿Mi sultana? Todas las mezquitas están llamando a oración para los muertos. Debe ser alguien importante. ¿Sabes de quién se trata? La sultana madre. Ella falleció anoche. ¿Sabes cómo fue? Dicen que ella se enfermó de repente. No sé exactamente qué pasó. Handan, aunque siempre esperé el día de tu muerte, nunca pensé que eligieras el momento. Justo después de la muerte de Dervis, esto no puede ser bueno. ¡Gracias! 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 Vengo a llevarte conmigo. Volverás al lugar donde perteneces, al Palacio Imperial. El palacio necesita una sultana madre entre sus muros. Mi león. Su majestad. Ya es hora. Los restos mortales de la reina madre están en camino. Así se hará Bulbul. Veo que la sultana Umachá es tan feroz como dicen. Después de todo, es la hija de la sultana Zafille. La manzana nunca cae lejos del árbol. Realmente es peligroso. Espero que salgamos victoriosos esta vez. Espero que sí. Asegúrate de que sus hombres estén listos y esperan nuestras noticias. Dale mis mejores deseos a la sultana Umachá. Dile que estoy a sus órdenes para lo que ella necesite. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Cuenta. Y ya Sien. ¿Qué pasará ahora, Jenet Kalfa? ¿Qué quieres decir con eso? Seguiremos adelante como siempre. Lo hemos hecho. ¿Quién dirigirá el palacio? Eso es lo que está preguntando. Así que te interesa, Menexe. Nunca lo imaginé. No lo sé, pero míralas ahí sentadas. Tenemos a dos líderes y ambas son igualmente feroces. Ya veremos qué pasa. No lo sé, pero míralas ahí sentadas. No lo sé, pero míralas ahí sentadas. Las sombras se apoderaron del corazón una vez más. Hoy está lleno de desagradables voces que claman deseos mundanos intrascendentes. Los hombres olvidaron lo que tienen. Los hombres olvidaron su propia creación. Los hombres olvidaron su humanidad. Triste humano. No seas orgulloso. Aunque el mundo sea tuyo. Aunque lo cubras todo como la nieve. Cuando el sol brille, te derretirás. No seas oelsa���óis. No seas. Gracias por ver el video. 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 No hay necesidad de engañarnos, Murat Pasha. En el fondo estás feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo siento, pero... no acepta que nadie entre. Ni siquiera dejó que la sultana Kosem entrara. Es bien sabido cómo estaban las cosas entre Kosem y Handan. Quizás ella podría traerle malos recuerdos al sultán con su presencia. Pero... a diferencia de ella, yo no soy culpable. Le dirás que estoy aquí... y que no pienso irme sin antes verlo. Esperaré aquí. ¿Por qué vino a verme Murat Pasha? ¿Para vanagloriarte de tu última victoria? Pensé que tal vez recibiría sus felicitaciones. La verdad es que no sé si felicitarlo a usted o a Kosem. Porque... susurró su nombre a los oídos del sultán. Si quisiera hacer algo escuchando a las sultanas del palacio, la hubiera escuchado a usted, mi sultana. Y me hubiera convertido en el gran vizir años atrás. En eso no te equivocas, Murat Pasha. Porque sé muy bien de lo que eres capaz y cómo funcionas. Por eso que no es difícil ver los acontecimientos que vendrán. ¿Qué es lo que va a pasar? Kosem, ella será tu final. Se deshará de ti el día que menos lo esperes. Y cuando tenga el control, podrás ver de lo que ella realmente es capaz. No lo creo porque no me involucraré en los asuntos de la sultana Kosem. Aunque tú no lo hagas, ella lo hará con los tuyos, Pasha. No lo dudes. Espera y verás. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el sultán? ¿Sabes algo, Jenet? Zulfícar es el único que ha entrado a sus aposentos. No es fácil. Siente el dolor de la pérdida. Uno tras otro, primero Dervish Pasha. Y ahora la madre sultana. Traté de hacer lo que pude para evitar que lo descubriera. Tú eres mi testigo. Pero no puedes luchar contra el destino. Hablamos de nuestra sultana madre y del gran vizir. Las dos personas más poderosas después del sultán. Y perdieron todo en un instante. Cada vez que pienso en eso, mi sultana, me conmuevo con la tristeza que debió sentir. La pobre terminó suicidándose. Que descanse en paz. Amén. El sultán se levantará pronto. No se preocupe más, por favor. Hay una vida en su vientre. Tiene que pensar en ese bebé. Si alguien muere de dolor, será ajatiaga. ¿Tan mal está? ¿No ha salido de sus aposentos, Jenet? No ha salido. Adelante. Su majestad. Estoy preocupada por usted como todos. Espero de corazón que esté bien. Desde que puso un pie en este palacio, la muerte ha estado siguiéndome. Me sigue como mi sombra. Es mi destino. Esta es mi prueba. No hay duda de que Allah no nos pone a prueba con lo que no podemos manejar. Lo que debemos hacer es ser humildes y fieles siempre. Y acatar su voluntad. Yo he sido humilde. Yo he sido humilde. Y fiel. Pero eso no alivia mi dolor. Sueño lo mismo todas las noches. La sangre gotea desde el techo del palacio. Mi mano. Mi cuerpo. Mi cuerpo. Mi cama. Se cubren de sangre. Entonces la sangre comienza a brotar y brotar con más fuerza. como una inundación y cubre todo. Y en ese momento es cuando veo a mi madre. Su rostro. Se acérquese a mí y no puedo. Ayudarla. Le haría bien salir del palacio por un tiempo. Podría ir a Edirne, por ejemplo. Le encanta ir a ese lugar. Vaya a casar. Mantenga su cabeza ocupada. Es una buena idea. Pero... Estoy aquí. Yo cuidaré del palacio. No se preocupe por nada. No lo dudo, Sultana. Tu presencia me fortalece. Ojalá pudieras quedarte aquí. Me gustaría... que alguien... de mi sangre, de mi familia, se ocupara del palacio. Ojalá. Ojalá fuera posible su majestad. Pero... mi esposo espera mi regreso al Cairo. Tengo que regresar en algún momento. Además... no puedo cuidar... del palacio mientras... él esté casado conmigo. Solo tienes que pedirlo, Sultana. Y me encargaré de enviar la solicitud de divorcio al Cairo. Inmediatamente. Inmediatamente. Pero no quiero interponerme en tu felicidad. Te lo cual... No. No. En. No. 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 ¡Gracias!